aquí estamos con el vídeo anual de navidad hoy es día de navidad en torrens con jolie así que saludos a la familia los amigos feliz navidad bueno ya cuando vean esto ya ya va a haber pasado pero bueno no hay nadie aquí como pueden ver en las vegas yo toca de todo en el estudio el amarimba ahí el vibes de la conga que no pueden faltar de aceite de aceite de aceite ¿Qué pasa? No, no. Música es misterioso. Misterioso. Sí. Gracias, Pino, José. I could not know you then. I went on a tour to the Far East with Noro Morales. That is how I got to L.A. I like it so much that I stayed there. When did you decide to come to Las Vegas? I went to Rhode Island. I worked in Rhode Island for 15 years for a company by the name of Spidell and then I went to LA and my son was living there and then I wound up coming to Las Vegas about 20 years ago. When Las Vegas was in Las Vegas, it was beautiful, now it's too crowded, all the LA Los Angelinos coming here. Aloha from Hawaii. And everyone said, I didn't know that you were in Hawaii. It's from Puerto Rico, right? I don't know. What are the plans of future? Future plans. Future plans? Yeah. I want to stay alive. For a little longer. That's a good plan. That's a good plan. You know, my plan is to stay healthy and to be as productive as I can. Because, you know, we all gotta go. But, if you don't take care of yourself, you don't live a fruitful life. And you have to be dependent on other people. I don't want to do that. I want to be as independent as possible, as long as possible. You know, that's important to me. I think it's important because you don't have to obligate your family to take care of it. I take care of myself. And I want to be able to do that as long as I'm here. Talk a little bit about the boxing lessons. Boxing lessons? Oh, yeah. Who are you going to fight? Well, I'm learning the Ali shuffle. And I've been working out with this gentleman. His name is Salas. He has a boxing academy. And his name is Salas. He Cuban. And then my trainer is Puerto Rican. And we have a great time. You know, he got music playing. You know, salsa music all the time. And it's just wonderful. That keeps you, you know, keeping active. I think that's important. You gotta stay active. You gotta move. You gotta keep moving. But you know why? Because a moving target is hard to hit. Exactly. Right? To the 38th floor. A floor. So we made it to the hotel. It's a nice hotel. And there was no traffic. It was a nice trip. We saw snow on the way. People playing in the snow. So I'm gonna go and walk around and see what's new in Las Vegas. It's my birthday today. 31st of December. In Las Vegas. Again. Ahora me da un besito. Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, aquí en LAX, esperando el vuelo para ir para Puerto Rico, y este está malo, el vuelo de Nueva York se supone que llegara, se atrasó, y perdíamos la conexión, ahora nos cambiaron para Orlando, llegó Orlando a las 12 de la noche, salgo para Puerto Rico a las 6 de la mañana, y ahora me dice mi sobrino que hay un terremoto allá de 5.4, algo así, está poniendo un poco difícil la situación, pero bueno, todavía seguimos con el plan de llegar allá, y ver nuestra familia, y no sé qué pasará, pero esperamos que no sea nada, nada malo, así es que, ojalá ahí se calmen, se calmen los terremotos, y entonces vamos, vamos a estar con ellos, y a volver, bueno. ¡Suscríbete! Nos levantaron a la zona de jamaqueo, son las 6, ya habido 2, ahora mismo uno en la cama, Nos vinimos para la sala Y estas lámparas se estaban moviendo Pero fue bastante fuertecito Lucho, dame la segunda parte Proponga de preocuparse, ocuparse, atender Y ayudarnos a nosotros mismos Por su necesidad, tal vez hay unas cosas que nos pueden hacer Por su necesidad, tal vez hay unas cosas que nos pueden hacer Por su necesidad, tal vez hay unas cosas que nos pueden hacer Por su necesidad Camino Arriba Puerto Rico Arriba Puerto Rico Arriba Puerto Rico ¿Cómo te sientes aquí contribuyendo para los damnificados del terremoto? ¿Cómo te sientes aquí? Pero mucha preocupación porque nosotros sabemos que esto comienza. Dios quiera que nos siga, ¿verdad? Pero, ¿cómo se dice? Esperamos en Dios que las cosas paren, ¿tú sabes? Esto se tiene que acabar ya pronto. El terremoto le va a coger miedo a la bolsa. Yancho, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Dejemos, ¿tú sabes qué? Vamos a sorprender a Edwin a ver qué dice. ¿Cómo te sientes aquí contribuyendo? ¿Necesito un güero? No, 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 no. No, 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 no Pa' ponerte a bailar De que callada manera Se me detraje Su riendo Su riendo La pared del pueblo Y no en la fe